I love you No soy feliz sin ti, sin ti Vuelvo a salir de aquí, de aquí Vuelvo a salir de aquí, oh no Solo dime una cosa, quiero oír tu respuesta Dime, dime, si todavía me amas como antes Quiero hacerte el amor y ya no Sentirme un pasante Porque yo ya no vuelvo a enamorarme Sentirme un pasante Vuelvo a salir de aquí, oh no Vuelvo a salir de aquí, oh no Vuelvo a salir de aquí, oh no